Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy, como están viendo mi fondo, nos encontramos en de nueve veinticinco. Ya saben que aquí nos dan promociones para ustedes. Aquí pueden comprarte desde una sola pieza o mayoreo para los mayoristas. Hay precio para todo el público y recuerden que hacen envíos a toda la república y también envíos internacionales. También te pueden hacer videollamada. Los envíos son a partir de mil quinientos y en esta ocasión me encuentro en la sucursal de moneda. Entonces, bueno, vamos a ver qué llegó de nuevo. Recuerden que siempre hay mañanas y tardes de locura. Ahorita nos van a dar lo que es el código para que ustedes lo muestren y les hagan su descuento. Así que quédense a ver lo nuevo que llegó aquí en de nueve veinticinco. Ok. Aquí ya estamos con Jasmine. 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 Jasmine, cuéntanos el horario. Ok. Ajá. Estamos elaborando de lunes a sábado en un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde. Ajá. Y el día domingo es de diez de la mañana a cinco de la tarde. Ok. Nambas y por sales. Ajá. Nos van a dar mañanas y tardes de locura. Sí. Sí, sí, seguimos trabajando con el código de mañanas y tardes de locura. Ajá. Aquí vamos a ser acreedores al diez por ciento de descuento en una compra mínima de quinientos pesos, pero solo son las primeras diez personas en llegar y mostrar su código. Está genial, ¿lo tendrás ahí en la mano? Eh, ahorita te lo muestro, ¿vale? Ok. Miren, aquí en pantalla les va a estar apareciendo, ese es el código, y ahí están los horarios, tómenle captura, y enséñenlo, y ya saben que las diez primeras personas les van a dar su diez por ciento de descuento a partir de sus compras de quinientos. Ahí está, tomen captura. Va que va. Gracias, Jacqueline. Jacqueline. Jasmine. Sí. Ya le andamos cambiando el nombre aquí a la compañera. Ok. Este, pues cuéntanos, ¿qué nos vas a mostrar? Pues miren, nos acaba de llegar un poco de anillos, cadena, jueguitos artesanales. Va, ¿qué va? Y un poco de aretitos. Muy bien. Nada más les vamos a enseñar poquito, chicas, porque realmente es muchísima, muchísima mercancía, entonces si les enseñamos uno por uno, no hombre, este video sería mil, mil, mil veces grandísimo. Sí. Entonces, yo les recomiendo que vengan a visitarlos, mencionen el canal, Aliva, y este, pues vengan personalmente porque recuerden que de la vista nace el amor, entonces, bueno, quédense a ver el video. Ahora sí, Jasmine, cuéntanos, nos vas a enseñar el anillo. Sí, mira, tenemos este anillito, estas son medias churumbelas, y estos están en un precio de ciento cinco pesos y ciento once pesos. Ajá, que ya son más finitos para las que no los puse así como que algo tosco, algo sutil, aquí tenemos este modelo. Estos son por numeración, ¿verdad? Sí, trabajamos normalmente desde las cinco y medio hasta la nueve y medio. Ok, mira, ahí está el acercamiento, está precioso. Muy bien, Yas. Y tenemos este otro que es un solitario de corazoncito, y este viene muy económico, está en un precio de noventa y cuatro pesos. Ok. Por ahí una pequeña circonia. Ese también algo discreto, algo sutil, muy bien. O tenemos este otro que ya trae incrustación de circonia a un costado. Lo tenemos en circonia roja, azul, lila, negra, y esos están en un precio de ciento doce pesos. Ok. Y de este lado, aquí tenemos el famoso nudo de bruja, y ese está en un precio de ciento doce ciento doce pesos. Ok. Igual ese trae circonias. Muy bien. Va, que va. Y aquí tenemos otro diseño de solitario. Este igual trae incrustación a un costado. Lo tenemos en circonia azul, negra, lila, y roja, en un precio de ciento veintitrés pesos. Muy bien. O tenemos este de ojito turco, igual en un precio de ciento veintitrés. Muy bien. Y de este lado tenemos alianzas. Igual la tenemos en diferentes colores. Las alianzas son de dos anillos, pero se usan juntas. Ajá. Y sería algo así. Ajá. La tenemos en color lila, rojo, negra, y blanca. Ajá. Y eso los vamos a encontrar en un precio de doscientos siete pesos. Muy bien. ¿Churumbe la da? No. No. Alianzas. 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 Alianzas son las que miden dos, ¿no? Dos anillos. Muy bien. Exacto. Ajá. O de este lado tenemos un solitario trenzado. Y este igual lo tenemos en colores la circonia. Y lo vamos a encontrar en un precio de tan solo ciento cuarenta pesos. Ok. Solitario trenzado. Muy bien. También todos estos pueden ser muy perfectos para lo de el anillo de promesa. Ajá. Sí, sí. Sí. Son muy utilizados para eso. O para compromiso. Ajá. Aquí tenemos otra pequeña alianza. Esta viene con plata mate y plata brillosa. Y este está en un precio de doscientos cinco pesos. Ajá. Muy bien. Recuerden que pueden comprar desde una pieza mayoreo para mayoristas y hacen envíos nacionales e internacionales. Muy bien. Este es un modelo de coronita. Está en un precio de ciento ochenta y siete pesos. Ajá. Y de este lado les voy a mostrar algunos modelos de caballero. De caballero también. O pueden ser unisex. Dependidoras y los gustos. Ok. Por decir. Ese trae incrustación de circonia y un grabado a los costados. Y ese está en un precio de doscientos cuarenta y seis pesos. Muy bien. Enumeración de caballero hasta qué qué número da. Hasta la doce. Hasta la doce. Hasta la doce. Muy bien. Grandote. Sí. Ajá. Y de este lado tenemos este otro que es como rectangular. Ajá. Trae incrustación de circonia y ese está en un precio de ciento noventa y nueve pesos. Muy bien. Ajá. Y este es otro que se ve muy padre igual. Trae una pequeña circonia de color y a los costados trae incrustación de circonia. Lo tenemos así en color azul, blanco o negro. Ok. Y está en un precio de doscientos cincuenta y siete pesos. Muy bien. Ok, Yasmin, nos estás contando, bueno, me estabas contando que tienes ahorita oferta. Sí, tenemos ahorita oferta en esos anillos para caballero. Ajá. Esos los damos están en un precio de mil trescientos cuarenta y uno, pero ahorita tienen el treinta por ciento de descuento. Ok. Entonces nos quedarían en tan solo novecientos treinta y nueve pesos todos estos anillos para caballero. Y este precio sería desde una pieza. Sí. La promoción. La promoción es desde una pieza hasta agotar existencia. Súper bien. Pues aprovechen. Ahora sí que aprovechen ese treinta por ciento de descuento desde una sola pieza. Recuerden que eso es promoción. Ahora sí que para los caballeros. No olviden mencionar el canal Alibá. Aquí vamos a encontrar anillo. ¿Cómo la? Infinito. 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 Ok, miren. Y ese trae incrustación de circonia y está en un precio de ciento diecisiete pesos. Va que va. Muy bien. O tenemos este otro de un colibrí con una hojita. La hojita trae incrustación de circonia. Y ese está en un precio de ciento diecisiete pesos. Ajá. O esta media churumbela que trae unas pequeñas florecitas. Trae incrustación de circonia. La vamos a encontrar en un precio de tan solo ciento veintinueve pesos. Ajá. O el que nunca puede faltar, el de la suerte. Y ese está en un precio de ciento diecinueve pesos. Muy bien. De este lado tenemos este corazoncito con un latido. Ajá. Y ese está en un precio de ciento veintinueve pesos junto con este de hojitas que trae incrustación de circonia. Ok. Ah, está precioso. ¿A qué qué se parece a esto? Ah, no. Nada que ver. Ajá. Y ya chocando. Ajá. Y tenemos este anillo para las cinceañeras. Ay, qué bonito está. Lo tenemos en diferentes colores la circonia. Ajá. En color blanco, negro, rojo, lila, o azul. Ajá. Y este lo vamos a encontrar en un precio de tan solo ciento sesenta y tres pesos. Ok. Están preciosos. Muy bien. Muy bien, Yassi. Y ahora que nos vas a mostrar qué es este pulsera, ¿verdad? Pulsera. Ajá. Un poquito de pulsera para dama o para caballero. Va que va. Mira, de este lado tenemos esta es una espejo diamantada y la tenemos en un precio de noventa y uno. O tenemos esta otra que se llama espejo en un precio de ochenta y nueve pesos. Ajá. Tenemos de este lado la trébol en un precio de cincuenta y nueve pesos. Este tejido se llama lunga y está en un precio de cincuenta y siete pesos. Ajá. O este que se llama tsunami y este está en un precio de sesenta pesos. Muy bien. Igual recuerden que el precio también depende mucho del grosor, el tamaño también. Ajá. Y el largo. Ajá. Y el largo. Esta es una pulsera de corazoncitos anclados. Está en un precio de noventa y siete pesos. Ajá. O tenemos esta otra presentación que es planito en un precio de noventa y siete pesos. Ajá. Esta es una vivianita dos en uno y está en un precio de ciento veintiséis pesos. O si preferimos algo de eslabón, tenemos esta que es un tejido figaruchi y la vamos a encontrar en un precio de noventa y cuatro pesos. Muy bien. Si queremos algo más finito, algo más delgadito, tenemos este torzal y está en un precio de ciento veintiséis pesos. O aquí tenemos otro en un precio de setenta y cuatro pesos. Ajá. Recuerden que hay unos más finitos, un poquito más gruesos, entonces hay como para todos los gustos. Y de este lado tenemos esta otra, esta se llama hojuela y este está en un precio de noventa y un pesos. Ajá. Y tenemos este otro que se llama viviana, esta es sencilla y esta está en un precio de setenta y cuatro pesos. Ajá. O tenemos este que es espiga y la espiga está en un precio de ciento cuarenta y tres pesos. Ok. Recuerden que pueden comprar desde una pieza, mayoreo, también hay precios para mayoristas. Ok. ¿Y esta? Esta es una de las pulseras más económicas que ahorita estamos trabajando, se llama Valentino. Ajá. Y este está en un precio de cincuenta pesos. Ok. ¿Desde cincuenta pesitos? Está genial. Aparte, recuerden que con los descuentos que trabajamos, pues baja un poquito más el precio. Ajá. Muy bien. Esta es una Singapur compleja y este está en un precio de ochenta y cuatro pesos. Ajá. O tenemos el corazoncito tradicional, esta es la más vendible y este está en un precio de ochenta y cuatro pesos. Ok. Perfecto. Y de este lado les voy a mostrar un poco para caballero. Tenemos esta que es una doble rombo. Esta mide aproximadamente veintiún centímetros. Ajá. Y está en un precio de quinientos treinta y un pesos. Es diamantada. O tenemos esta otra que es una barbada diamantada. Igual tiene un largo de veintiún centímetro en un precio de quinientos sesenta y seis pesos. Ajá. O tenemos estas dos presentaciones de torsal. Esa por decir, está en un precio de doscientos catorce. Y este está en un precio de doscientos sesenta y un pesos. Ok. Este es como que el eslabón viene más cerrado y este viene un poquito más abierto. Ajá. Muy bien. Tenemos este que es punticoma y este está en un precio de noventa y un pesos. Ajá. O tenemos la pancita de víbora que viene trenzada en un precio de doscientos ochenta y cuatro pesos. Ajá. Y aquí tenemos otra pulsera que también es súper económica. Se llama cartier torcido y tiene un precio de cincuenta y cuatro pesos. Ok. Muy bien. Y también lo más pedido acaba de llegar lo que es la esclava para bebé. Para los babies. Ajá. Tenemos esta que mide aproximadamente dieciséis centímetros. Este ya es como para un adolescente. Ajá. Este tiene un precio de doscientos ochenta y cinco pesos. Este es tejido egipcio. Ajá. Y tenemos este que es de catorce centímetros. Este tiene una pequeña estrellita aquí en la plaquita. Ajá. Y este está en un precio de ciento ochenta y nueve pesos. Es tejido Gucci. Ajá. Ese es este ya como para los babies, ¿no? Sí. Ese ya es para bebé. Ajá. O tenemos este tejido que se llama figaruchi. Igual es para bebé. Y este está en un precio de ciento setenta y siete pesos. Muy bien. Ajá. Y aquí tenemos esta un poquito más grande. Es igual como la pequeña, pero ya es un poquito más larga. Ajá. Y ese está en un precio de ciento ochenta y nueve pesos. Ok. Ajá. Y esas serían todas las esclavitas que ahorita nos llegaron. Ok. Mira, aquí te voy a mostrar un poquito de lo que es cadena. Igual la cadena vamos a encontrar diferentes tamaños como aquí estamos viendo. Mira, algunas están más están más largas, otras más cortas, unas más gruesas, otras más delgaditas. Ya depende también eso mucho lo que es el precio. Por ejemplo, mira, estas son así muchísimo más gruesas. Mira. Tenemos esta otra. Estas son este... Esta es cadena. Esta es una cadena y estas son pulseras, pero hay muy este... muy gruesas. Estas que sí son las cadenas, mira, te voy a enseñar. Por ejemplo, este modelo te sale desde... quinientos nueve pesos. Recuerda que también tiene que ver mucho lo que es el largo. Por ejemplo, esta. Mira, déjame checar lo que es el precio. Cuatrocientos sesenta y un pesitos. O si quieres un poco más corta y más delgadita, tenemos esta. Y esta tiene un precio de ciento noventa y tres pesos. Que vendría siendo esta. O si buscas de este tipo. Mira. Por ejemplo, esta. Vamos a buscar el precio. Doscientos cuarenta y seis pesitos. O si buscas de este tipo. Mira. Está esta en... déjame checar lo que es el precio. Doscientos ochenta y cuatro pesitos. Entonces, como ves, pues, hay diferentes modelos, grosores, tamaño. Estas ya están súper largas. Mira hasta dónde abarca. Por ejemplo, esta que es la más larga y gruesa. Mira, te voy a mostrar. Esta. Vamos a ver el precio para que lo chequemos. Esta tiene un precio de mil seiscientos cuarenta y tres pesitos. Que viene siendo la más larga. Acá voy a ver otra que todavía está un poquitito más larga que la otra, la que acabamos de ver. Pero es este como los eslabones más más separaditos. Esta, por ejemplo, aunque es este más larga, pero como eh el eslabón es más separado. Esta tiene un costo de ochocientos diez pesos. Esta de aquí. Y bueno, pues acá hay más este más más finitas, más delgaditas. Por ejemplo, está esta que tiene un precio de cuatrocientos cuarenta y un pesos. O esta de acá tiene un precio de ciento treinta pesitos. Esta en doscientos trece pesitos. Entonces, como que hay este diferentes precios y grosores. Miren, aquí me están contando que tienen en promoción esta de aquí. Miren estas. Que es el nudo de bruja que llaman. O esta que tiene otros, este, ¿qué es San Benito? O, o Judas. ¿Qué es? Es San Benito. San Benito. Ah, ok. Estas me están comentando que están ya de oferta. Estas tienen un quince por ciento de descuento. Entonces, está genial. Miren, de aquí tiene lo que es la etiqueta. Y pues los precios. Vamos a ver algunos precios. Por ejemplo, esta está desde doscientos veintidós pesos menos el quince por ciento de descuento. Hagan sus cuentas. Yo no, porque pues no soy buena en matemáticas. Ok. Eh. Miren, me están comentando que también tenemos estos en oferta. Estas tienen un costo de ciento treinta y cinco pesos. Pero aquí me indica que tiene menos treinta por ciento de descuento. Igual hagan sus cuentas. Y también me están comentando de este tipo de, eh. Estas me parece que le llevan como violador porque nada más se mete así. Y tienen un costo de setenta y nueve pesos menos el treinta por ciento de descuento. Entonces, pues, ahí está para que lo chequen. Miren, acá hay otras más finitas. Estas son unas tobilleras. Para las chicas que usan tobilleras. Esta es muy finita. Este tiene un costo de ciento sesenta y cinco. Miren, les voy a enseñar otros que hay diferentes. Miren, están muy padrísimos. Recuerden que también tienen lo que es la plata artesanal. Y estas hay en diferentes tamaños. Hay chicos, hay medianitos y hay un poquito más grandes. Estos desde qué precio están? Desde ciento nueve. Ciento nueve pesos. Y, pues, hay diferentes. Mira. Te voy a hacer un paneo para que veas los diferentes modelos que vamos a encontrar. Miren. Ahí está. Mira, de este lado te voy a enseñar las pulseras artesanales. Y, eh, ¿es circonia? Es cristal. Cristal. Ah, ok. Es cristal. Y, obviamente, pues, todo esto es, este, elaborado, pues, por manos mexicanas. Hay que apoyarlo hecho en México. Desde ciento veinte pesitos. Y, como ven, pues, son diferentes modelitos que vamos a encontrar. Mira. Ahora sí que no hay como ustedes vengan. Y chequen todos los modelos que van a encontrar aquí en de nueve veinticinco. O también están estos que son así como, eh, ¿cómo se llama el material? Gaucho. Gaucho. Se llama gaucho. Y son así, miren. Tiene estrella, tiene corazoncito. Ahí está. O tienen estos que son así, este, es este, cristal. Cristal, que tiene la crucecita, desde cincuenta y siete pesitos. Ok. O esas un poco más sencillas, pero con el ojo turco, en noventa y siete pesitos. Va que va. Y de afgan. Ahí todavía tienen estos. Ok. Miren, todavía tienen, este, lo que son las... Ayuntas. Todavía tienen las que son de, para Día de Muertos. Y de hecho veo modelos diferentes. No sé si ustedes recuerdan, la vez pasada les grabé unos. Y ahora sí hay más modelos diferentes. Mira. Están padrísimos. Y vamos a ver el precio. Nos queda desde doscientos veinticinco pesos. Y ahora sí hay muchos modelos. Entonces, pues estos se acaban, corren, porque ahora sí llegaron más modelos diferentes. También hay, este, más grandecitos. Como por ejemplo estos. Mira. Pero esto sí recuerda que, esto sí hay que comprarles lo que es su cadena. Para que se lo pongan desde doscientos setenta pesos. Recuerden que hay cadenas desde cincuenta y siete pesos. Hay de, hay de diferentes grosores y tamaños. Miren, por ejemplo esta. Está muy bonito. Este tiene un costo de ciento, no, a ver, déjenme ver. Doscientos diez pesitos. Ahí está, déjenme lo poniendo. Y también hay medianitos que, bueno, son como estos más o menos. Y, por ejemplo, están estas. Miren qué bonito. En cámara no se ve así como se ve en vivo y a todo color. Tiene un costo de ciento sesenta y cinco, pero están preciosos. Mira. Y lo tienen en diferentes tonalidades. Ahí está. Y les estaba comentando yo que tienen desde chiquitos, medianos y grandes. Aquí vamos a encontrar un poco más chiquitos. Pero también con diferentes, este, modelitos. Hay fresas, elefantes, medias lunas. Mira. Ahí te voy a hacer el paneo para que los veas. Todos los modelos que vamos a encontrar. Por ejemplo, este que es el pequeño. Vamos a ver algún precio. Están desde setenta y cinco pesos. Recuerden que esta parte de aquí que estamos viendo en pantalla. Ya son, este, aretitos. Y eso dije, pero sí hay que comprarle lo que es la cadenita. Y, bueno, recuerden que estamos en de nueve veinticinco. No nada más les mostramos una que otra cosita. Porque realmente es muchísima mercancía. No olviden que tienen las mañanas y tardes de locura. Para que ustedes vengan a aprovechar 10% de descuento a las 10 primeras personas. En compras de quinientos pesos. Muchas gracias, Jazz, por atendernos. Así que, bueno, no olviden mencionar el canal. Y, bueno, pues espero que les haya gustado esta actualización. Nos vemos en un próximo video. Bye.